Este es el Alto de Minas, se llama La Amarilla de Versalles y aquí venden pan de quesos, pan de bonos, hace mucho frío y además de tomar cafecito en agua panela, que es muy rico. Y nos vamos a devolver porque por aquí no hay vía para manizales. Nos devolvemos, ya comimos y vamos a tomar la otra ruta para irnos para manizales. 2200 de peaje y miren la carretera, una belleza, pero carretera, trocha, trocha, pura trocha de amagá a bolón bolón, porque vamos para manizales por la otra vía, que la normalita, se cayó la calzada. Bueno, ya aquí la carretera está un pelín, sí. Se ve la carretera. Ni pavimentada está. ¿Qué dice el cartel? Sí. A pintada derecho, retorno a Maga Fredonia a la derecha. Sí, de carne y el pastel de pollo y papa. ¿Y a cómo? No. La empanada es de 3000, el pastel es de 4000. Ah, nosotros somos gaseosas ahí. Para mí me hagas una empanadita, por favor. Sí, sí, sí. Pregúntale a ver. Pregúntale a ver. Ah, a ver, mira. Paga mi cielo, ya está la billetera. Mira, estamos en un derrumbe. Estamos en un derrumbe, miren qué fila tan grande. Y llegó esta señora a salvarnos la patria aquí vendiendo empanada. En este derrumbe estamos desde ayer a las 12 de la noche. Son las 10 de la mañana aproximadamente, y miren la fila cómo va. Hay mucha pataña verde. ¡Rumbo a la pintada! Estuvimos toda la noche en ese derrumbe, pero no sabía cómo es muy grande la parte del derrumbe. La pintada. La pintada, 46 kilómetros. Con el sinifán. ¿Longitud sinifán? ¿Cuánto decían? Unifán 357, fue que me pareció. Jericó 36, la pintada 40, me sale 151. ¿Y quién va a ir a Jericó ahorita? Yo no puedo ir a Jericó. Bueno, sí hay que ir, pero no. No en este viaje. Jericó es un pueblo. ¿Entonces ese cuál es? Oh, pero usted no se ha ubicado en la geografía colombiana. La pintada, y vamos a almorzar aquí en Hágale Pues Papá. Arroz Paisa, el especial. Y llegamos por este lado que es la vía hacia Manizales. Normalmente, uno viniéndose por la ruta normal, llegaría por este lado. Un salón, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Sí. No puede ser por ahí. No estamos terminando, ¿cómo lo ves? Alicia se pidió un tericombo. Uber, un arroz Paisa. Y yo, un alcombo. Y una gaseosa. Un litro y medio. Este es el tericombo. Arroz Paisa. ¿Me regalas, amiguitos, el de tomate? Sí, la salida. Rosada, bueno, rosada. Y la colombiana. Estamos en el Pareiciga y aprovechamos para tejer un ratito. Falta por ahí una hora para llegar a Manizales. Feliz mamá. Menos de que todo.